Jamás te dejaré, jamás por nada Aunque pienses lo que pienses, aunque digas lo que digas Aunque hagas lo que hagas Jamás te dejaré, amor, lo juré Aunque no tengas pasado, aunque no tengas presente Aunque no tengas futuro Y es que me importas tú y casi nada Que yo no sé vivir si tú me faltas Y es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré, jamás mi vida Porque sólo tú me amas Porque sólo tú me entiendes Porque sólo tú me cuidas Jamás te dejaré, amor, lo juré Aunque fueras mentiroso Aunque fueras otras cosas Aunque fueras lo que fueras Y es que me importas tú y casi nada Que yo no sé vivir si tú me faltas Y es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Y es que me importas tú y casi nada Que yo no sé vivir si tú me faltas Y es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré ¡Gracias!